Envidiosa, terriblemente envidiosa, porque él se ha preocupado en la isla de Pascua, ha enviado al Padre Estrella y a ellos no lo ha ido a vivir. Y no fue. Les mandó los hermanos servitas o unos que están hasta el día de hoy tienen una capilla ahí en la mocha y con el señor Eduardo finalmente no llegó. Y tantas historias así que se cruzan. Si uno ve Isla de Pascua, eran seis días de navegación y de vuelta. O sea, es muy difícil. La isla mocha se alcanza a ver desde Tirúa, desde el continente. Los mapuches mandaban sus canoas para allá. No es esta distancia ni lo difícil. Y bueno, para qué decir el trabajo que hizo José Miguel Ramírez con la gallina polinésica, que hay toda una transculturización y un cruce de Isla de Pascua, Isla Mocha, están los huesos. Entonces, sí hay relación, incluso en la navegación. Con tiki. Con tiki. ¿Cómo se transforma? Espérate, espérate. El micro. Acá, la Carolina. Silvisa Bacielica. ¿Qué pasa? Yo pertenecía a la sociedad Francisco Ponga. Ah, qué bien. Sí. Pero lo que quiero decir es que es importante a la nación, la importancia que tuvieron, o sea, todos los que pasaron y que fueron muchos, a toda la nación, en relación con la investigación ¿Cuál es la investigación histórica? Pero la mayoría cerró los ojos frente a la lepra. No sé si consciente o inconscientemente, quizás promovido por las mismas autoridades de la isla, porque en ese tiempo la lepra, una enfermedad bíblica, era... no sé cómo llamarlo ahora. Entonces nadie quería acercarse a ellos. Y por eso es que nosotros destacamos mucho lo que hizo la Sociedad de Amigos y la de Pascua, porque ellos sí se fijaron en los leprosos, sí promovieron todo eso. Pero los arqueólogos, había arqueólogos franceses, arqueólogos ingleses y norteamericanos, no miraron mucho eso. Y si lo hicieron, no contaron nada, lamentablemente. Sí, claro que sí. Él, como austríaco, ha vecindado acá en Chile, era un apasionado de la cultura Rapanui, de la arqueología. Y él formó una exposición que es única en el planeta sobre Rapanui y que la tiene el Museo Fonco. Pero además, no solamente se dedicó a la parte arqueológica, sino que a la gente. Él, de su propio peculio, pagó la educación de gente Rapanui acá. Él se preocupó cuando venía en ese tiempo la gente Rapanui, se arrancaba a escondidas en los barcos de la Armada, porque no se les permitía salir de la isla por el asunto de la lepra. Llegaban acá, los escondidos, los metían en las cárceles de los marinos. Y él, con los amigos de la sociedad Isla de Pascua, iban a la cárcel y decían, ¿sabe qué? ¿Por qué no nos dejan a nosotros cuidar a estas personas? Son jóvenes todos, ¿quién quiere estudiar? Entonces, yo quiero estudiar, yo. Y así. Y él, como tesorero de la sociedad Isla de Pascua, junto con Humberto Morina Lujo, nosotros pensamos que fueron los motores de esta sociedad. Ellos buscaban dinero como sea. Incluso yo he encontrado en registro de diario de la Unión, por ejemplo, una página en donde salen los resultados de la rifa de la sociedad Amigos de la Pascua para juntar dinero, para comprar cosas para la gente de la isla. Así que Federico Febermayer definitivamente fue muy importante para la sociedad, para los leprosos y para la isla. No solo se encargaron de los leprosos, la sociedad también abogó para construir la escuela, una escuela, para llevar profesores, para llevar las monjas, para llevar los médicos. Y, ¿para qué sigo? Voy a seguir toda la tarde. Gracias por el acotamiento hoy. Sí, voy a hacer una interrupción pequeña, que las personas, por favor, que quieran hacer preguntas, utilicen el micrófono porque no todos pueden, no hay... Sí. Felicitaciones, Tania, Betty y Soledad por esta interesante investigación, cuyo valor encuentro que, a partir de unos vestigios materiales muy, que podrían parecer pequeños, se devela una enorme historia, una importante historia y conocimiento. Felicitaciones. Gracias. Y una pregunta muy pequeña. ¿Quién identificó a los primeros enfermos y los aisló en estas casas que tú mencionabas que eran, que estaban muy insalubres y en muy malas condiciones? ¿Quién los cuidaba? Sí, es parte de lo del mito. Hablan de unas cuevas, aquí primero se forman unas cuevas, después esta de la casa del 1905, 1906. Pero, en el fondo, el enfermo no se reconocía como enfermo hasta que ya se veía muy mal y voluntariamente casi hacía este aislamiento. Cuando fue Monseñor Edwards y pensaba dónde poner el tema leprosario que se dio varias vueltas, él dijo, uy, lo voy a poner en un motu, que son estos islotes que hay. Pero bueno, con la crecida del agua y todo, no se podía. Y tenía que abastecerlo diariamente de comida. Pero era encontrar un lugar preciso que se pudiera hacer este aislamiento a las personas que se habían identificado, ya muy enfermas, y encontraron este sector. Y cuando Arma Estela Cruzario los lleva para allá, también en su relato de Bienvenido Estela dice que he desopprendido de la sumisión con que se fueron a este sitio. Era un enfriado de la enfermedad. Bueno, me pasa eso mismo que tú comentas. Hemos visto por otras investigaciones que a veces las enfermedades solo son identificables por sus síntomas. Exacto. Murió de fiebre, murió de, no sé, pacho. Pero en este caso se sabe que se sabía de un principio o en el transcurso de qué año ya se supo bien si era contagioso, etc. Nosotros hemos leído distintas teorías, podríamos decir. Un tiempo antes de esto, los barcos de las piratas peruanos tomaron preso a cuantos raparúes encontraban y se los llevaron a las guaneras en Perú. Y de unos pocos que volvieron, volvieron con muchas enfermedades y algunos libros hablan que venían con la lepra. Bueno, y otros que ya son las teorías que han dejado más sentadas y dicen que sí porque reconocieron a tres personas con lepra, son de esto de la Pisco Mayo, ahí en el 1889. Entonces, por este viaje que hicieron desde la elección Policarpotoro a Tahiti. Entonces, propiamente, como tal, la lepra, el momento cuando llegó, no es una respuesta absoluta porque es una enfermedad que se incuba por 30 años. O sea, uno puede tener la lepra en el cuerpo y se da 30 años después. Y antes que hubieran estos exámenes de laboratorio y que saliera la vacuna, no se podía ver hasta que estuviera la enfermedad. Entonces, el tratamiento era muy fuerte. Y los isleños son excesivamente limpios en sus casas porque les enseñaban a que tenían que tener mucha higiene. Mucha higiene. Y tanto así, que también yo les he hablado de la disposición ya casi genética, porque cuando llegaban estos vacos, sin el tema de la lepra, pero con un refrio común a abastecerlo, se moría un cuarto de la población cada vez que iban de un refrio. Entonces, ellos también estaban muy... Mira, el tema de que no dejaban venir el Rapa Nui para acá, nosotros sabemos porque aquí estaba ese estigma, y se decían, no, van a venir los leprosos, no ven y no van a pegar la lepra. Pero Carmen Nociglia, que es la hija del doctor Nociglia, que también es del directorio del Museo Fon, ellos me dicen, también se protegía a que el leño viniera y se contagiara de cuánta cosa que hay virus acá, que ellos no tienen la inmunidad para protegerse. Entonces, tienen esa condición genética frente a que no están acostumbrados a tanto dicho, y nosotros sí. Así que ese también es un tema, por qué se da ahí y no acá. Tania, felicitarte por intermedio tuyo al grupo que participó en esto. Sí, gracias. Y decirte que nos sentimos muy orgullosos nosotros que pertenecemos a ICMA, que hay varios representantes, porque la oíamos tanto viajar a Paz, que saquear en Paz. Ya supimos. Es muy importante y un aporte importante para nuestra relación con esa cultura. Y todo lo que se haga para estrechar dasos, para mayor conocimiento, lo que no se conoce no se quiere, se ha dicho mucho. Entonces, hay que conocer todo esto, por eso es un muy buen trabajo. Y la mención que tú haces a propósito de este trabajo del Moai, que se regaló acá, yo quiero también aprovechar la oportunidad para tocar ese tema. El Moai, que está frente al Museo Fong, aquí en Viña del Mar, ha servido como un nexo muy importante para difundir la cultura pascuense. Entonces, yo creo que eso tiene que valorizarse. Además que fue donado en un momento de esos lazos tan estrechos que habían con el doctor Gajardo, con el alcalde de Viña, don Gustavo Fri, que en ese momento hay cartas donde él agradece esta donación. Fue una donación, no fue una usurpación, una donación hecha. Entonces, llama la atención que ahora se quiera pedir de vuelta. Yo, perdón, aprovecho la oportunidad ya que hay varios historiadores, aquí hay gente que se interesa por el tema, ¿verdad? Porque habría que empezar pidiendo los que están en el extranjero, me parece. Hay uno en un museo británico, recuperemos eso, a ver qué nos dicen. Esto fue una donación con todas las de la ley. Ya hay documentación, hay cartas de intercambio donde se agradece. Hay el día que sale el Moai de la isla, el entusiasmo del alcalde de entonces, de la comunidad de ir a dejarlo para que se embarque en un barco de la armada, de la calle y acá. Entonces, realmente resulta como increíble. Y ver que es un sitio no solo de atracción turística para viñas, sino que de difusión de la cultura. Porque mucha gente llega al museo a ver este Moai, entra al museo, se encuentra con una magnífica colección que difunde una cultura que de otra manera no la van a conocer. No toda la gente puede ir para... Entonces, este trabajo de Tania se une también a ese concepto, ¿verdad? De acercarnos cada vez más. Así que, nuevamente, felicitaciones y defendamos los bienes. Sí, 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 porque es el Moai que fue regalado y no un Moai robado. Imagínense en esos años, o sea, si hoy día es difícil ir a Isla de Pascua, en esos años era imposible que la gente conociera la cultura Rapa Nui y aquí en el Museo Fon, que estaba la ventana para conocer...